No me llevas bien, ni calles paseras, es todo lo que tienes Olvídate de mí, ya me voy a perder de ti Olvídate de mí, ya me olvides de ti Cariño santo que todo sirve para mí Olvídate de mí, sí, sí Olvídate de mí, ya me olvides de ti Un hombre понia que apita Olvídate de mí, ya me olvides de ti Papi, 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 guap Olvídate de mí, ya me baik, papi, 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 guap Papiua, 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 olvídate de ti, yo no diré, que hay como una cosa rica, para que no olvídate de ti, y si, olvídate de ti, yo no diré, no conociste el corazón, no verás, olvídate de ti, papiua, 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 papiua